Gracias al firme compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, las familias nicaragüenses gozan de un suministro eléctrico seguro, estable y confiable, lo que ha permitido que el Ministerio de Energía y Minas lidere la transición energética hacia diferentes sectores, priorizando el transporte por su alta dependencia de combustibles y las continuas variaciones del precio de los hidrocarburos en el mercado internacional. La electrificación del transporte es una estrategia de seguridad energética nacional, posible gracias a la matriz de generación energética, que cuenta en su mayoría con energía producida por fuentes limpias, aunado a una infraestructura eléctrica robusta y flexible, garantizando de esta forma las condiciones necesarias para el despliegue de la movilidad eléctrica en el país. Además, el suministro de energía limpia para atender la demanda del parque vehicular. Para acelerar la reconversión tecnológica hacia la adopción de vehículos limpios y eficientes, se aprobó la Ley 1.111, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, en la que se establecen incentivos fiscales a los vehículos 100% eléctricos nuevos, los centros de recarga y los repuestos. En el año 2021, se introdujeron a la flota de Enatre los primeros vehículos eléctricos. En este 2022, el MEN recibirá las primeras camionetas eléctricas que se utilizarán para supervisión en proyectos. Se están gestionando fondos para desarrollar los primeros pilotos de buses y vehículos eléctricos en León, Granada, Ometepe y Corn Island. Incluye la construcción de los primeros corredores eléctricos de carga rápida para los vehículos, aprovechando la infraestructura eléctrica existente. Las subestaciones que servirán para alojar los centros de carga se han seleccionado con base a la infraestructura vial troncal nacional y regional, con el objetivo de facilitar el acceso en cualquier parte del país y de esta forma garantizar la conectividad de todo el territorio nacional en el traslado de pasajeros y mercancías. El compromiso de nuestro gobierno con la seguridad energética no se detiene. Seguimos cambiando Nicaragua.